Buenas, vamos con una misión secundaria de Cindy, Regalia, Belleza Revolucionaria. Esta misión la tendremos después de haber completado la misión, Regalia, la máquina legendaria. No te preocupes obtener un poco de oro, te arreglaré con algo muy bonito. Nos dirigimos ahora a la zona de Duskheim que nos señala el mapa. No te pensé de cómo la gente veía la ciudad de Cruz del exterior. No me lo he, pero ella dijo que es el lugar... Muy bien aquí, de hecho. Vamos a recoger el ojito. Volvemos para entregarlo. ¡Gracias por la ayuda, Prince! ¿Tienes pensaron que se convirtieron a todos los héroes full-time? Vamos a ver... Este es para la pintura. Este es para la tratamiento. ¡Oh, chau! Tengo un teléfono. Bueno, parece que hay otra noche sincronizada. ¿Sería? Tengo un poco de gente esperando para reparar, así que llamen a las calles. En cualquier caso, como prometido, aquí es tu recompensa. Puedes agarrar ese decal justo en la Regalia. ¡Túntela! Misión completada, saludos, suerte y nos vemos la próxima.